Bueno muchachos, estas canciones están pensadas para que las cantemos él y yo. No. ¿Cómo? No, 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 no entendés. Están pensadas para que las cantemos vos y yo. No, no. ¿No es así? No es así. Ah, no, ya sé, estas canciones no las vamos a cantar nosotros, las van a cantar ellos y nosotros. No. No, no es así. No, no, no. ¿Quiénes las van a cantar? Ah, ya sé, no, nosotros no, las van a cantar ustedes y nosotros. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, no. ¿Cómo no? ¿Quién las va a cantar? Ellos. ¿Quién? El robot se va mates, pone la pava en la cocina, tiene las manos calientes, y si se le cae la pava se oxida. Cuando va al taller, toda la gente se asusta, porque el robot se va mates. No es gente. Sí señoras y señores, nuevamente con nosotros, la atracción de este invierno. A nuestra derecha, Iván Trastarelli, el inventor de nuestro barrio Quien ha traído al club social a su amigo El Robot Sebamate Veanlo, veanlo con su termo debajo del brazo Bueno, no importa, sin termo debajo del brazo Ahora va a cantarnos una canción que a ustedes seguramente los va a emocionar ¡Sí! ¡Ah, señores! ¡Ustedes! El Robot Sebamates, canta rock'n'roll, canta tangos Y se ganó todos los premios en los concursos de canto del barrio Cuando va a comprar yerba, toda la gente se asusta Porque el Robot Sebamates No es gente ¡No es gente! ¡No es gente! ¡Oh! ¡No es gente! ¡No es gente! ¡No es gente! ¡No es gente! Gracias por ver el video.